La violencia desatada en las protestas en el Perú, además del bloqueo de carreteras que ha dejado al borde del colapso a diversas regiones del sur y centro del país, estaría asusada por dirigentes con vínculos relacionados al tráfico ilícito de drogas y a la minería ilegal. Además, la inteligencia peruana tendría identificado integrantes del Movadef, FENATE y facciones de Sendero Luminoso que estarían sembrando miedo con amenazas a pobladores de zonas en donde el Estado tiene poca presencia. Juan González Luaisa, dirigente en el sector de Barrio Chino, en Ica, registra nueve investigaciones las cuales tiene la condición de imputado o denunciada por los presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas en Ucayali. Previstero Ocupa Ocupa, presidente de Tocache en San Martín, de la Central Única de Rondas Campesinas, fue intervenido en el 2009 por agentes antidrogas en el aeropuerto Jorge Chávez cuando iba a viajar a Sao Paulo llevando cápsulas de cocaína en su estómago. Héctor Miranda Sánchez, dirigente de la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente, también tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Taro, la manifestó que no hay duda de que detrás de la violencia desatada en las protestas en Puno, Arequipa y Cusco, son por asustadores financiados por el narcotráfico y la minería ilegal. Precisamente, un informe del Ministerio del Interior señaló que dirigentes de organizaciones que promueven las movilizaciones en las diferentes regiones del Perú tienen antecedentes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos. El intento de toma del aeropuerto de Juliaca, en Puno, dejó a cerca de 20 muertos, pero tras esa violencia provocada y asustamiento, se encontraron otros dirigentes que aún mantienen el control del bloqueo de carreteras de toda la zona sur del país. Los dirigentes identificados por inteligencia fueron Pedro Quispe Quisocala, subsecretario de Prensa y Propaganda del SUTEP Puno, y Amador Núñez Díaz, presidente de la Frente de Organizaciones Populares de Puno. Otro dirigente es Pedro Alejandrino Jayurana Jiménez, excandidato al Congreso, quien a través de mensajes y audios incitaba a atacar a los penales. De acuerdo a investigaciones y datos revelados por el Servicio de Inteligencia Peruano, 12 operadores políticos de Evo Morales han ingresado al Perú, al menos en 27 ocasiones entre el 2021 y el 2022. Es por ello que el gobierno peruano, al identificar las sospechas formas de accionar a Evo Morales y sus allegados, ordenó el impedimento de ingreso al Perú y con ello parar las coordinaciones con dirigentes de Puno y Cusco que buscaban perpetuar la abstención y violencia. Desde el domingo miles de peruanos están viajando a Lima para la llamada Toma de Lima. Es por ello que a la capital ya llegó un contingente de 400 personas que desde esta mañana se mantienen en la zona 3 de la Universidad Mayor de San Marcos y se sabe que en total serán unas 10.000 personas que arribarán a la capital para la marcha que se realizará mañana jueves 19 de enero. ¿Y tú qué opinas sobre los supuestos asusadores identificados por Ladini en las protestas en Perú para creer caos y violencia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.